En el corazón de Pelileo, nace una voz, un lazo que une cada rincón de nuestra comunidad. La Radio Municipal Pelileo, tu ventana a la información local, la cultura, la música que amas. La vida suena mejor con nosotros. Sintoniza, participa, sé parte de la experiencia. Radio Municipal Pelileo, la voz que nos une. Radio Municipal Pelileo, la voz que nos une.